Música Sabe hermano lo triste que estoy Se me ha hecho un vuelo de tiro Mi sangre me agobó Se me ha hecho un pedazo Mi sueño mejor Se ha vuelto mi niño Mi niño, mi niño Mi niño hermano Nudo llenante de sabor Que alejó A pesar Vácilo el bien De su dulce amor De dormida y azul La vida se le dio No pudo tomarla No pudo tomarla De tanta ingerión Yo le haré yo Una blanca canción Del amor Entre una mujer Y un beso de amor Soñé volviendo A mi mano a tu sol Las mejillas llenas Las mejillas llenas De leche y dolor Y un beso de amor Y un beso de amor El camino El camino mejor Que ya tengo el alma De vivir un adiós Que se pueda morar Tu y yo Con dos pechos llenos Con dos pechos llenos De leche y dolor De leche y dolor En abrir el ritmo Y yo El linchiquito Que lanzabas Dentro del vientre Un rato y flor Era el rello Y el ombligo Y el ombligo Con dos pechos Con dos pechos Con dos pechos Con dos pechos Tu busques Hermano El camino El camino Mejor Que ya tengo el alma Más volar De sentirme a Dios Que seamos ahora Mi dulce y yo Con dos pechos llenos Con dos pechos Con dos pechos Llenos De leche y dolor Era el ritmo Y el ombligo Y yo Era el chiquito Que lanzaba Dentro del vientre Un plato y flor Era el suele Y el ombligo Y el ombligo De cukri Y el ombligo Kitten